Vamos a saltar, vamos a pasar de Colo-Colo a su clásico rival, Universidad de Chile, y recién te hablaba de conformación de plantel, de robustez, de cómo se arman los equipos, dependiendo de los momentos, y la U se sigue armando, y en algo que anhelaba tanto la gerencia deportiva como el cuerpo técnico, que era un volante central, el volante central que necesitaba, y ayer ya arribó al país Álvaro Brun, que ya está en Chile, qué puede aportar al equipo, y ando bueno para la interrogante hoy día, para preguntar muchas cosas, y también esta construcción de la U que ha hecho, que algo adelantábamos ayer, que tiene que ver mucho con una construcción desde el liderazgo también, no solo desde lo futbolístico, llámese Galíndez, que Galíndez uno lo ve, y en la primera conferencia de prensa se hablaba hasta de la posibilidad de que él sea capitán en el equipo, o sea, de ese nivel de personalidad estábamos hablando. Vimos en el primer partido, y es Ronnie Fernández, quien termina haciendo la arenga y levantando a los jugadores, y no solo es el verso, que eso muchas veces lo tienen algunos futbolistas, sino que en la cancha también es el que se echa el equipo al hombro, y uno ve un liderazgo, y ahora en la zona central del terreno, también llega un jugador que tú averiguaste bastante de él, ayer nos comentabas, y también tiene esta característica de liderazgo, entonces llega un buen futbolista a una posición que necesita la U, pero además a sumar en esta construcción que tiene que ver también con lo psicológico en los equipos. Sí, totalmente. Para mí hoy hay tres líderes, Galíndez, Seymour y Ronnie Fernández. Le sumaría el chorro y palacio de esos líderes que no tienen tanta personalidad, digamos, que no son de contagiar hablando dentro del camarín, que es más bien tímido, pero que es un líder futbolístico, por lo que empuja, por lo que va, los que siempre quieren la pelota, te lo sumaría, pero para mí esos tres. Los del perfil Charles Arangui. Claro, claro, tal cual, tal cual, ese perfil. Y Álvaro Brun, yo les comentaba que me hablaron muy bien de él, le hablé con Pablo Marini, que a mí me dirigió en Audax, y lo dirigió mucho tiempo en el Montevideo Torque, hoy está dirigiendo en la Liga de Quito, y me habló muy bien de su liderazgo en el grupo, es un tipo de esfuerzo, humilde, bueno para trabajar, que mejoró mucho, me dijo técnicamente también, o sea, el proceso de él, desde que llegó a Montevideo Torque, a lo que es hoy, también fue de crecimiento individual, y que podía jugar en ambas posiciones, o sea, como volante central y como central. Si bien es volante central, creo que lo que busca Escobar, y que lo declaró, es que cumpla esa función de meterse, de incrustarse entre los centrales, para que los laterales se fijen más arriba. O sea, creo yo que eso es lo que quiere Escobar, pasa que no se le ha dado en estos dos partidos, porque, por coyuntura, porque el juego no se lo ha permitido, porque el rival no se lo ha permitido, porque están en proceso de construcción. Pero yo creo que a la larga él busca tener más dominio y más control del juego con la pelota. Cuestión que no ha ocurrido, pero lo bueno de eso es que, es que con otra forma, a lo mejor que no es la que tiene en la cabeza, está ganando, y por ahora está puntero del campeonato. Falta la llegada de Luis Felipe Gallegos, y mañana vamos a abordar el tema si queda completa la U, porque a voces, en lo que se habla, en los análisis, a la U le falta un central, a la U le falta un central. Mañana abordaremos más ese tema si está completa la U, porque quién está completa, quién recupera.